¿Dónde está Mirza? ¿No volvió a la cocina? No lo sé, Sebi. Está en casa. Soltán me lo dijo. ¿Dónde te has metido, Mirza, ahí tan noche? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Necesitas algo? ¿Qué quieres que te diga? Lo que no me dices ¿Por qué crees que te estoy ocultando algo? Pues porque sí ¿Sabes qué? Creo que eres tú el que oculta algo Oye, vas a decirme algo sobre Tailand Tal vez deberíamos dejarlo de lado e ir al grano Ya deja de huir, Naz Muéstrame lo que te doy a la vez Muéstrame lo valiente que eres Sí, está bien Disculpa Mirza No olvidemos lo que dijimos esta noche Porque mañana nada será igual Lo siento ¿Qué quieres decirme? Lo siento Tengo que irme ahora ¿Qué? Firat Firat, ¿es en serio? ¿Qué quieres? O llamo a la policía y les entrego a tu amigo O... ¡Infeliz! ¡Llama a la policía! ¿Por qué le llamas a Firat? Mirza Ok O... Renuncias a tu trabajo mañana Y te alejas para siempre de mi prometida, Anas ¿Qué? ¿Entonces no dirás nada? ¿El restaurante? ¿O tu querido amigo del alma? Aunque la amistad es importante para los chicos del barrio como tú, Chef El restaurante a Número Ver würde de que la amistad es C-B Ogni Juve? ¡Esta ya va! ¡Jafuje! Y... Mam... Gracias por ver el video.